Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es Un Minuto con los Vaqueros y aquí está tu anfitriona, Ledis Suárez Hola, yo soy Ledis Suárez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros Los Cowboys han recibido un gran llamado de atención tras perder el domingo por la tarde ante Denver por 30-16 y en el AT&T Stadium Tras los fallos tanto del juego ofensivo como defensivo, el único elemento que se salva del escenario es el apoyador Micah Persons quien buscó colaborar con la defensiva y 2.5 capturas de Mariscal durante la semana 9 Esta derrota debe funcionar como una lección para el equipo de la estrella solitaria Sobre todo porque hay que evitar subestimar a los rivales, tal como pasó este fin de semana Dallas tenía una gran oportunidad de escalar posiciones en la NFC al recibir a Denver, sin embargo, nada salió según lo planeado El marcador final fue 30-16 en favor de los Broncos siendo visitantes, aunque los puntos de los Cowboys llegaron con el juego definido La ofensiva no pudo mover el balón en ningún momento a pesar del regreso de Doug Prescott Del otro lado del balón tampoco hubo respuestas porque la defensiva, sobre todo terrestre, no tuvo un buen rendimiento Una excepción fue Micah Persons por su excelente actuación Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora El equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com